Es un hallazgo especial a partir de una donación, son acuarelas de Leodoro Amarenco. Leodoro Amarenco fue un ilustrador igualado con Florencio Molina Campos, ilustrador de costumbres argentinas, de las tradiciones argentinas, y creímos, atinado desde el museo junto con la Dirección de Cultura, de hermanar dos instituciones, señeras en Santo Tomé, como lo son el Batallón 1, Coronel Set, y el Museo de Artes, el Batallón, recuerdo que tiene un museo muy, muy bello con toda la temática militar, ¿no es cierto? Y en esta oportunidad vamos a hacer una redonación, digo yo, pero es un hermanar. Para esto están los museos, para compartir saberes y compartir testimonios que dejan un legado. Vamos a donar unas láminas, una serie de láminas, que narran la historia y la evolución del uniforme del ejército argentino. En este sentido, en el devenir del tiempo, el ejército ha tenido su formación, su conformación, primero con los mulatos, con los criollos, y después con los libertarios, con un montón de atuendos, algunos traídos de Europa, otros creados, como ya sabemos, como el Granaderos a Caballo por José de San Martín, en 1812. Después tenemos la evolución del uniforme hasta que llega a la Guerra del Paraguay, que es muy interesante. Y recordar que también el uniforme histórico del Batallón 1 deriva en parte de ese uniforme, por eso nosotros creímos atinados, después de una restauración de las láminas, una limpieza mecánica, creímos atinados que iban a ser apreciadas mejor allá, ¿no es cierto? ¿Cuántas láminas, cuántos cuadros van a ser entregados al batallo? Estos cuadros ya vienen enmarcados, son cuatro cuadros, cuatro láminas de otra colección, pero nosotros vamos a donar una colección completa de la reseña histórica de los uniformes argentinos del Odoro Marenco, que es una importante documentación. Este señor ha sido un investigador, un ilustrador que se ha basado en distintas técnicas para lograr visibilizar cómo era en el pasado la evolución de los uniformes y cómo se trabajaban a partir de la conformación, sabemos, de la Argentina en estados independientes. Son más de 20 láminas, aparte de estos cuatro cuadros que mencionamos. Son más de 20 láminas y aparte de eso viene una reseña del ejército argentino desde la conformación de las primeras milicias en las invasiones inglesas, que sabemos que fueron por allá por 1806, hasta la creación concreta del ejército argentino por Julio Argentino Roca y todo lo que viene después con la división de las armas. ¡Gracias!